¿Qué es la Facultad de la Facultad? De esto que tengamos la idea de juntarnos, hacer una tarde de videojuegos para promover un espacio recreativo para todos y conocernos mejor. Nace del Consejo Estudiantil, me decías que formas parte. Sí, formamos un Consejo Estudiantil desde el año pasado y yo soy la presidenta en esta ocasión. De hecho es la segunda vez que se realiza un evento así, solamente que ahora lo hicimos un poco más en grande. Me platicas un poco de la dinámica de este concurso, ¿cuántos más o menos se estiman recibir para esta ocasión? Bueno, en esta ocasión esperamos recibir al menos unos 100 participantes, por lo que veo ya tenemos un buen número. Y la dinámica básicamente es, juntamos a algunos compañeros del club y los pusimos a que eligieran un juego que pudiera ser competitivo. Y entonces quisimos integrarlo en este torneo. Ahora, ¿por qué elegir videojuegos? ¿Y por qué precisamente estos cuatro que ustedes están poniendo? Pues, elegimos videojuegos porque realmente a nosotros nos gusta mucho la programación. Entonces de ahí que la verdad, la mayoría de nuestra facultad somos un poco adictos a los videojuegos. Sí, gamers se podría decir. Y de ahí pues que todos quisieran hacer como una convivencia de este tipo. Universidad Michoacana de San Nicolás Vilaigo. 106 años de su fundación.